Vémosle, vémosle, ya lleva 5 intentos, ya este es el intento. Vémosle, vémosle, Rob. Tú puedes, Roxana, tú puedes. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ya no aguanta la cabeza, ya. Dale, Lupita, ahora usted. Roxana se va panda. Uy, 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 uy. Ay, Dios mío. Ay, Lupita, piensa y repiensa. Ay. También se va panda. Pero no tanto. También se va panda, Lupita. Yo llevo la primera, yo llevo la primera, por Dios. Ay, pero acomodéme la primera. Bueno, pues aquí va Lupita, yo ya quiero ver. ¿Qué pasó ahí? 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 Yo me quedé. Yo pico la luna, la luna. No, no aguanto. Vuela bien, yo me regreso otra vez, pero ya no pude regresar. Pero yo llevo los intentos. Pues el tercero es el último. Ay, ojalá que pueda, porque Karen el tercero lo logró. Ábrase ahí, Lupita, en que caiga toda abierta, pero ábrase. Uy, ábrase, ábrase. Uy, uy, uy. Ay, no, ya ven que esta cipota sí pudo, sí pudo, sí pudo. No, es que tú puedes, mi vida. Ay, Roxana, va de nuevo, Roxana. Es que tiene que poder, Rox. Tú puedes, Rox, a la primera, yo sé que ahorita lo logra. Es que se va panda. Yo escuché lo que dijo la, que dijo la, la, esta, hoy vos. No, ojo yo. Uy, oíte. Vamos, vamos, vamos. A la tercera, igual que ella. Ella quiere que intentarlo nuevamente. Vamos, vamos, Rox, ¿se puede? Dos y... Dale, dale. Dale, dale. Ayúdenla, ayúdenla, ayúdenla. Por más que lo ayude. La lupita yo vi que la dejó ir de un sol. Ayúdenla ahí, gente. Pero no le vayan, no la vayan a descabrajar todas porque la Karen a mí me da miedo. Mírate, ponete, le dice. Uy, 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 uy. No, gente, pobrecita Roxana, la verdad, ya no es un gente, ya a ustedes se pasa. Y la van a votar para terminar de joder, nada. Me quebraron. Más que yo pensé que eso era la Lupita cuando vi que iba a la calle en Santa María Purísima. ¿Qué está haciendo allí? Lo logró, pero con ustedes todos encima. Con un poquitito de ayuda lo logró. Qué valor. ¿Y eso mandamos? Eh, 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 eh. Uy, mira esta Lupita. Dios sí lo sabe menear, dijo. Karen, ahora vos dale, dale, dale. Yo sé que vos sabés menear. Uy, mirenla cómo la mueve. Uy. Le tienen que reventar el globo por la espalda. Así como el trencito, como cuando íbamos a la escuela. Póngate. Ah, entonces se van a... Bueno, pues entonces ya van a empezar con los juegos porque yo ya quiero ver esa cuestión, ya quiero ver esa diversión, ya quiero ver esos que van a explotar ahí hasta... ¿Qué le pasó, qué le pasó, qué le pasó, mi amor? Yo vi que se le fue de paso. Lupita, ¿qué sintió usted? Es que cuando... No, hombre. No, si yo iba, la verdad. Y cuando yo venía... Y cuando yo venía antes... Un original precioso. ¿A quién eligieron ahorita? ¿A quién eligieron? Uy, la de en medio. Ay, ahí va. Sabor, sabor. Solo ver todo eso. Uy. Todo eso. Uy. Una. La ponen todas. Oh, mira a la Karen cómo liso. Quédala. Uy, uy, uy. Ahorita estén en casa. Dele. Uy, uy, uy. Ay, ay. Tranquila, tranquila, nena, nena. Lupita, dice, ¿qué le pasa? Es que lo que va a hacer es... Despacio, despacio. No, no, es que mire... Primero despacito, para que no le duela mucho. Mire cómo le... Mire. Ya he dejado... Toda la espalda, me duele. Es que... Es que le dejaste cola a la vejiga, ¿sí me entiendes? ¿Estás, mire? Lupita, no más o no le haces. No, no, no. Mira, mira cómo se le ha amarrado. ¿Cómo se la vamos a explotar rápido? ¿Date vuelta? Cierto. Mira, ve el gran pedazo. Una cuarta le sobra, mira. Mira cómo le está de aquí, ve. Dele, 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 Lupita. Dele, 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 Lupita. La Karen, a la Karen, a la Karen. Ay, Dios mío. Karen, dale. Agárrate de mí, agárrate de mí porque me voy a sentir. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Yo le dije. Yo le dije. Ven, ven. No, hombre. Cuando la Karen va es porque va. Yo le dije. Yo iba a sentir por eso me fui a poner en frente porque es pobrecita. Si me la ha ido de paso. La iba a ser aventada. Bueno, pues y ahora, ¿quién va? ¿Quién va? Usted. ¿Cómo te sentís vos verle explotado la vejiga? Yo bien. Ay. Uy, Karen, contame. ¿Y esa moda de dónde la sacaste? De por ahí. Ay. Ay. Ja, ja, ja. ¿De qué se trata este juego? Todos quieren saber así, así como. ¿De qué se nos trata este juego? La verdad, ¿verdad? ¿Qué divertido se siente ver a estas chicas? Y uno aquí. Ay, qué mejor de grabar. Viendo tangas. Ja, 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 ja. ¿Y usted qué color es? Uy. Rosa vieja, me encanta. Rosa vieja. Así que si ustedes me piensan regalar algo ahí, o sea. Que sea rosa vieja. O sea, rosa vieja es un color megrito. O rojo, rojo, rojo. Uy, rojo pasión. Ja, ja, ja. Karen, ¿y tu color qué es? Morado. ¿Quieres ver? Vamos a ver. ¡Era lo mostramos! ¡Era morado, morado! Sí, era morado. ¿Cómo es que mira? Mira, me dicen, te acuestas. Solo siénteme. Uy. Yo le digo, me gusta, me gusta. Es que se lo va a sentir. No, cuando sí me dicen y sienten, no, ya me imagino. Ay, esas vibras. Uy. La tigresa voladora. Y voy, y voy. Yo ya quiero ver. Yo ya quiero ver. Qué rico, rico. Yo ya quiero ver. Uy, 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 uy. Ay, ay, Dios mío, santo. Ay, Dios mío. Ay, ay, ay. Karen, por Dios. Tranquila. De pasito. Estaba con todo pasito, Karen, pasito. Mire, mire, mire. Uy, 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 uy. Yo sé que quisieran ser ustedes los que están aquí abajito, pero bueno, la dicha la tuve yo. Qué culpa. Cierto. Dele, Karen, dele, dele, dele. Uy, 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 uy. Ay, juega. Ay, ay, ay. Esto me desarmó, lo que no me tenía que desarmar. Es que la Karen se emociona mucho. Es que la Karen va con todo. Hasta a mí me dolió. Así no debe explotar. Se va a dar mucha potencia. Yo acariciándola ahí toda la cosa. Es que se deja ir de un... Hasta a mí me dolió. Hasta a mí me dolió. Fuerte, fuerte. Se ponen a pensar si le dejara caer de esa vena. Alguien ahí, por Dios, se lo quiebra, hija. Ay, no. No, hombre, yo vi que Lupita hasta rebotó. Ay, le digo yo. Ay, hasta me dolió, la verdad. Lupita, ¿usted no le dolió? Bien, me dolió. Ay, pobrecita. Se lo sobo. ¿Qué dijo Lupita? Que le dolió la panocha ahí. Tengo calor. Se pasó. Lupita, yo le estoy haciendo una pregunta, Lupita. No, me díganme. Le estoy diciendo que tengo calocha y después, como dice... Uy. Es que a ella sí le gusta. Que tengo calocha y después, ¿qué dice? Tengo calor en la panocha. No, eso no. Así dice la canción. Así dice, así dice la canción. No, tengo calocha. Calor en la choza, no sé cómo puede decir. Ah, ah, calor, calor, calor. Y en el video, mamita. Ya, si me imaginas. ¿Y de dónde a dónde? No sé, la cantante no sabía decirte, pero ahí te lo voy a enseñar. Sí, y sale con un soplador. Un soplador y soplador, mamita. Ahí soplándose. Mira, si están bien actualizadas. Uy, 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 uy. Estoy contando de la canción porque a mí me han dejado en la luna, de verdad. No, pues sí. O sea, hay una muchacha, ¿verdad? Y yo ahí, el muchacho está teniéndole un ventilador y ella hasta... Bueno, quité la cámara, pero... Ajá. Es una canción que está en YouTube y todo eso. Sí, sí. Tengo calor en la paloma. No, 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 no. Es que no lo he visto. Tengo calor en la paloma. No, hasta cómo se soplaba. Sóplese, ¿cómo le hace? Así le hace, así, cabalito, le hace. Y abre, así, en una pieza, con un ventiladorcito, así, de unos pequeñitos. No sé si los han visto y ella... Y abierta, y nada que hacer, no abierta. Tengo calacha. Así no, dice la Roxana, cuando nosotros dimos la panocha. No, es porque digo yo, o sea, las escucho que dicen, tengo calor en la panocha. Y sí, me quedo. Ya la había escuchado, pero no le dije nada. Y de ahí digo... Estaba ahí como, ahora en la panocha y tal vez le va a aparecer. Sí, sí, sí. Porque en la casa la buscaré, ¿eh? No, sí, uy, quiere ver mujeres allí con su chulón. Oítela, oítela. Hoy cuando llegue a la casa la voy a ver, dice, levanta la ceja.